Y la mujer de Yakima sigue siendo acusada por grafiteros. Ella es María Heidra, de quien le hablamos en las noticias a finales de 2011. Desde entonces, ella ha tenido que pintar su cerca cinco veces a causa del graffiti, ya que la unidad contra pandillas de Yakima, a pesar de que dijo que la ayudaría, no ha hecho nada hasta ahora. Ante la queja traída al departamento policíaco, la división antipandillas dice cumplirá su promesa y le ayuda a ella a pintar su cerca mañana.